bueno yo con su amigo en el capullo y venidos en la parte número 26 y no sé si última de digimon cybergroup hacker memory así que vamos a ver vamos iniciando justamente lo dejamos vamos allá pero no estamos en edén está todo corrompido es fuerte lo que pensaba que les habrá pasado a los digimon de edén puede que los cifras ya los hayan consumido pero cómo ha podido acabar así bien antes también eran también había íteres y no estaba tan mal puede que estén evolucionando según los documentos de su edu cuando los hitters se disimilan datos los absorben los descomponen y los reconstruyen para adaptarlos de su propia forma sobre escriben sus propios datos consumiendo sus fresas y renacen con una nueva forma de vida en otras palabras evolucionan nada ya están muy están muy oxidados aquí los buenos dígios hasta que no sé si ya los viste pero hasta que los veas pero por lo normal genera su evolución y está anulada puede que para aprovechar su función como entidad de recopiladoras de datos por culpa de las modificaciones de erika la conexión entre la hitter legion y la madre hitter se rompió y sin el limitador de su evolución perdí el control a este paso ese hitter absorberá todo de él y se convertirá en un monstruo horrible ese monstruo podría extender la erosión al mundo no real estamos ante una crisis de proporciones planetarias aclaró más a la hora tenemos que encargar el hitter legion antes de que la generación se extienda por todas partes ok lo tuve en la primera ahora estos son los digimon que no 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 para que los vean más bonitos alfamon oryuken galanmon crimson mode hexamon puro caballero real ese no pero es bueno para el juego otro caballero real grancomon belfamon modo m r que no es no me acuerdo que modo era susanomon otro digimon final de otra serie chaosmon otro digimon final de otra serie jesmon otro digimon bueno falta el de con anti body x sería el de los digimon más fuertes que existen y una wipe obviamente tenía que haber una wipe por cierto musicos otra vez eh con el eden corrupto y todo de hecho por seguridad a lo mejor no hay digis pero vamos con la aceleración y no yo igual muy poquito de eso de más pero como que me encontraba un canal de youtube y en el canal de youtube me metía a a ver eso de historias o los 10 y más más de más peligrosos del no sé si se supone que este señor se supone que este señor con un movimiento su hacia rompe las dimensiones y atraviesa dimensiones así que balanceado realmente vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que es tan fuerte sale esto no no sale oh bien me cura nice vale da oriuken definitivo ok para hacer un un eater que tienen defensa aumentada y y todo está bien está bien wow badis No se supone que igual la versión corrupta de este señor es el de lo más fuerte que hay, para qué gastar muchos, un golpecito normal. ¡Barrera maestra! No es barrera maestra, reduce 50% de subir cualquier estado. Pero yo voy a full daño, así que... ¿Qué me estás contando? Mal memoria ahora. 240 espacios. Creo que ya podría haber traído otro DG de los fuertes. Pero me traje una waipo, así que todo bien. El equipo que tengo es el equipo principal, así que... No hay mucho. Es impresionante esto. Como cambios, todos los cambios, todo. Está muy, muy impresionante. Ahora me metemos un chico de pH para recuperar y ya está. ¿Qué? ¿Qué? Para nivelar tanta testosterona Guardia Maestra 30% menos de daño Pero... No Es que una vez que te dedicas Y rompes el juego Es que Es que es bastante Una vez que rompes el juego es bastante Puedes llegar a nivel 99 Sacar el Dijimbo que tú quieras Con un poquito de tiempo Nada más Creo que es un directo de 5$ con pie en el juego Así que... ¿Ok? ¿Batalla de dominación con Ethers? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Pensé que ya me había escapado de ella Aquí también hay Ethers evidentemente No nos lo van a poner fácil Nos habrá traído la aeropuza de Ethers Creo que está creando propiedad de Ethers Otra capa de seguridad de Ethers Pues entonces Solo tenemos que romperla Sí Yo hice todo eso Para sacar a estos Dijis Los más duros Cuando se aplica el objeto Aniquila Aniquila al equipo Regual el hacker Que pierda su equipo No podrá volver a incorporarse A la batalla de dominio Y ahorita Métese esto De la batalla de dominio ¿Así? Qué raro Lo hubieran metido Antes era más interesante Lo de no No pelear por puntos Ni nada Y dedicar Explicadamente El ganar puntos Nos potencia Ok Una buena manera Es una muy buena manera Ahora ellos se potenciaron Porque ellos tienen puntos Es interesante Pero Y una buena manera De poner un montón de Ethers ¿Sabes qué? Me voy a tankear a todos Me voy a tankear a todos Venga Yo soy el que tiene A los Dijis super rotos Y todo Venga Vamos a tankear No puede pasar peor Creo que los dos Ah Que son tres Ok No les puedo tankear Ok Pegan Pero no pegan tanto Ok Está tranquilo El asunto Si Llevo 88 horas Jugando El asunto El asunto El asunto O O You can defend You Ok Si no El único Que no se va a poder Encargar De un Dijis Es Examon De un De un Ethers Porque Examon No penetra Defensa Ataque físico Ataque físico Un enemigo No tiene ningún ataque Que penetre Defensa Igual En el próximo combate Me lo cambio Alguien que tenga Selección de defensa Ahora si le pego Bastante No está mal Me voy a ir Si es para potenciarme Voy a buscar Potenciar a mis propios Oh No esperaba Que te fuera Ok Uh Ya no puedo pasar Es para pelear Es agarrar De golpe Es que Dos tocazos Polición Definitivo Cubo Guadis Y mi Conexamon Me voy a traer Un Sprite Para recuperar Pegasio Ah No hay ofertas Ah No hay ofertas Como recupero PH Si no hay ofertas Uh Esto va a estar Difícil Eh Si no hay ofertas No puedo recuperar PH Ok Tengo que tener Muchísimo cuidado Entonces Con gastarme Los PH Así que Vamos a ir Tranquilos Con Un torrente Y ya está Si vamos a 20 puntos Nos mejora algo más No Si nos mejora algo Pero no se que Hay que matarlo En ese turno Con los objetos Tanqueaba lo que sea Dos subidas de ataque Ay Dios Se aguanta Se aguanta Se aguanta Dos subidas de ataques No me voy a gastar Toda la energía Perfecto Lo matamos Sin gastar Muchas cosas Y a eso Le van a quedar Los tres cuervos Todo eso Ya está Ya está Y de hecho Si ahora yo le robo Si Ahora me toca Le robo Y le quito Una subida De ataque a ellos Pues Y Exactamente Ellos se desinflan Vamos Voy a mantener Robándoles Se bostean Ahora No pasa nada Yo me bosteo Le robo Y ya está Ya no se puede bostear Solo tiene un bosteo De ataque Y yo tengo Cinco bosteos Dos cincuenta por ciento De ataque El problema Es que le empieza Y estos Y estos No tienen buenos Digimons Contra Aeter Ya está A nivel 40 Venga 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 ¿Por qué no? Ay De tal manera No tienen Según yo No tienen Como Pegarles Mucho A los Aeter Pasada Si hiciera Puede probar Crítico No tiene Nada que Me penetre Así que Le pongo A uno Y todo el daño Que se le puede hacer Debe serle Buen daño Porque tenemos Cinco bonos De ataque Así que Igual de Uno en uno Logramos Bajarnos Este Pegaban mucho Este Digimon Pegaban mucho A ver Que tal Este Digimon Pegaban un montón Creo que fue crítico Pero está bien Está bien Nos quitamos un Aeter Por los cinco Bosteos Que tenemos Y que sean Seis Bosteos Por favor Estoy por ir Por detrás De él O meterme Otro Bosteo Vamos Detrás De él Si matamos A otro Ya estaría Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Esa está ahí Que lástima Aumenta mucho Nuestro daño No No lo voy a matar O sea En el montón 400 Y 400 Y ahora 800 Está ahí Está ahí Está ahí Ya solo es cuestión De tiempo Y cuando el ataque Ya solo queda uno Ya no va a dar mucho daño Hace daño Pero no tanto Bueno Eso debería estar acabado Ok Ok Los aguanta Muy corto De vida y todo Pero Se aguanta No perdonamos ni una, venga ¿Listo? Aniquilados Y terminó con 69 puntos Ok No podemos perder más tiempo, vamos Pero este paso no sabremos ni dónde estamos Hasta ahora no nos ha funcionado ninguna URL ¿Era solo voltear? Vaya Erika Solo el recuerdo de Erika Hay que seguir el recuerdo de Erika Es una sombra de la memoria Erika Es una guía virtual de su memoria filtrada De su servidor No se está llamando No se está llamando pues con ella Espérate Un sprite Ah, nos dejaron perfectos Ok, antes de la batalla me sirve Vamos a guardar por cualquier cosa Ya hubo 88 horas y media jugadas a esto Y para este punto no podrás volver todo ¿Listo? Vamos a echarlo con esto Vamos a curar a full por cualquier cosita que pudiera pasar Tranquilo El servidor de memoria de Erika Está cornantida Estamos en el servidor de recuerdos de Erika Eh, ¿Miraste eso? Pedazo de itergía Ah, no, ahí está ella Que no sé por qué tanto ella como aquí no tienen el mismo vestido Erika Erika, ¿Me oyes? Hemos venido a ayudarte He visto demasiado Para saber cómo acaba Que no va a rendirse sin luchar Está funcionando con el servidor de recuerdos Sigo pensando en dos opciones Una Después de todo esto Erika va a curar de la enfermedad que tiene O dos Va a morir porque no puede hacer nada más No, estoy intentando adicionar el servidor de recuerdos de Erika Los recuerdos de Erika desaparecerán para siempre Mierda, ¿Qué hacemos? Solo podemos hacer una cosa Robar la autorización del ciberespacio entrar Y agarrar lo que necesitemos Al estilo hacker Por muy fuerte que sea un ITER En el ciberespacio no es rival para nosotros Pues nada, el fan de cada día Los vestidos de durmío de recuerdos de Erika Van por nuestra bella durmiente ¡Vamos, Puyén! Nosotros defendremos la erosión del ITER Vosotros saludos a Erika Vea por Erika Dame esta oportunidad para rededimirme ¿Estás listo, Chitose? Sí ¡Hora de hackear! ¡Lo dijo! ¡Es Haken from memory! ¡Están hackeando la memoria de Erika! ¡Vaya! ¡El nombre, el juego! ¿Vamos a volver a entrar en la misma visión? No, no, no ves ¡Oh, sí, sí, sí! Tiene atrás Es entrar al servidor de recuerdos de Erika Es lo más bonito del juego ¿Eso es el interior de la red ETER? No me puedo creer Que haya erosionado tanto El servidor de recuerdos No, el recuerdo de Erika Síguelo Puede que nos lleven hasta ella ¿Tú crees? ¡Ah! No, no estamos dentro de... Cambiaron Es una fusión entre la red ETER Vamos a estar viendo recuerdos Me imagino ¡Eh! Cuando lo agregaba al grupo ¡Eh! Que vas a meter a alguien En el grupo Que sorpresa Que seas tú quien lo que pongas ¿Y cómo es? Un chaval Normal y corriendo Pero tiene a nadie Ahora estás muy feliz Es la primera vez que te veo sonreír Ya que formamos el equipo Un nuevo miembro En Hoodie Seguro que se quedará Seguro que se quedará a su lado Como Chitosa Es en mi lugar Es en mi lugar ¡Oh! Erika pensaba que Le íbamos a sustituir Mírala ¿Dónde crees que estás exactamente? ¿En el mundo real o en Eden? ¿O en algún lugar totalmente diferente? Lo que le dijo Rie ¿Por qué entonces No podía responder a esa pregunta? ¿Dónde estoy? En un recuerdo digitalizado En un cuerpo físico Si Eden desaparece Dejaré de existir Si mi cuerpo físico muere Mi yo dentro de Eden Seguirá siendo yo Siempre que tengo miedo Piensa en Hoodie Mi hermano Chitosa Huermón Puyol Cuando piensas en ellos Sé que es real Un lugar donde me siento libre Mientras tenga eso Seguiré siendo yo Aquí adentro Aunque deje de existir En el mundo real Por eso No pasa nada No pasa nada No te rindas Erika Le agarras mucho cariño La hemos encontrado Desprisa La aeración se está acelerando Puedo frenar un poco Pero se nos ha tocado el tiempo Ok ¡Hala! Y tiene dos hojasos A los lados Xamón no es lo mejor Entonces Ok No importa Si nos matan a estos Tenemos tres otros Villamos superpoderos De otras Así que Solo Aguantar Y con el Alfamón Orihocin Tenemos la cura Ok No quita tanto Igual estamos Rotísimos Si tenemos 200 Nivel 99 Pero Es lo de menos ¡Ah! ¡Que los apagas! ¡Me lleva! ¡Ah! ¡Ah! No, no 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 Però ¡Ah! perdón ok nueva estrategia vamos a ignorar vamos a ignorar a los otros y nos vamos y nos vamos bien aquí aquí intentando la batalla final ok me gusta pero si estaba preparado que ha pasado como que no tenemos que ayudarlo tranquilos ya habéis hecho uy no Erika ya habéis hecho suficiente Erika no puedes detener la erosión del ITER volved con los demás y marchados de aquí ah el talla falta me iba no lo rendiremos el ITER hace de mi lado por completo a mi cuerpo si lo matas yo dejaré de existir ah shit no hemos llegado tarde por favor idos puedo evitar que la relación se expanda en el mundo real aunque me cueste la vida no permitiré que el ITER salga de aquí no puede ser Erika por se atreverán a matarlos yo creo que se atreverán a matarlos Erika no quería esto y yo tampoco y lo que más queremos del mundo es volver a Judy Erika quiere hacer muchísimas cosas y ver el mundo y eso vamos a hacer iremos todos juntos al mundo digital será una aventura Vivi, Chitos y Puyol todos juntos somos Judy el equipo invencible somos el mejor equipo hacker del mundo digital ¿te has oído? aunque hay muchos sueños que tiene que cumplir no lo sé lo siento Erika no has sido un buen hermano pero una disculpa no arregla nada por eso desde ahora haré lo que me pidas Erika vuelve conmigo pase lo que pase te llevaré donde quieras al mundo digital o donde sea creo que es la primera vez que dices algo así por ahora que lo piensas seguro que serán el mejor equipo hacker del mundo digital vuelve conmigo tú que dices líder obvio la respuesta yo 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 también quiero ir con todos vosotros ahhh va a generar una falla en el ahhh ahhh mira que bonito abrazando a Wormone abrazando a Wormone vas a evolucionar ven Wormone what? what? que? es nueva quien es? es nueva no la conozco Erika soy soy ay no existe tanto o sea en el lore en el lore normal de Digimon existe soy una nueva entidad formada por Erika y Wormone y se convirtió en un Digimon Erika te lo explicare mas tarde primero vamos a acabar con esto no se crea por el juego ok ah estaba tan bonito el diseño me gusta el diseño ok ya aprendí mi ya aprendí mi ya aprendí mi lección olvidémonos de los ojazos y vámonos por el cuerpo principal ah ya le he metido el tabú protegiendo no ay prote... protegiendo seguro no le tengo que matar los ojos no? no los mini hitters nos impiden de atacar a la legión y aunque acabáramos con ellos uno por uno la legión no haría mas que recuperarse no os preocupéis dejádmelo a mi es hora de que dé un paso al frente sueño infinito sueño infinito los paralizó los paralizó se han frenado ahora ataco a la la dejó de proteger ¿no? y me di y me di es hora que it no 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 porque patada voladora el problema que tengo aquí por favor dime que le haces algo ahora no 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 ¡Ay! ¡Solo uno! Me queda muy poca vida, voy a atacar de ahora ¡Eh! ¡Ah! ¡Gordo! ¡Qué banda! ¡Muchísimas gracias por la sub! ¿Cómo has estado, gordo? No me he podido acabar de ese lado, estoy en Fragmo ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya no chile! No me di cuenta que ya no era pixel ¡Ah! ¡Ya está! ¡Perfecto! Pues según Tain tuve que dar un combate Muchísimas gracias por la sub, gordo, de verdad ¡Hasta la vista, yo! ¡Ay! ¡Se murió Erika! ¡No! ¿Se murió Erika? Igual ya aparece Si nos vemos todos al mundo digital Aparece, al final la cumula También son datos ¿Se han guardado las comunicaciones? ¿Qué está pasando? Acabó Élite en legión esta historia Esta voz ¿Eres Erika? No es tan sencillo, soy ella y a la vez no Los datos mentales de Erika y Gormon se han fusionado Soy el ser del... Que la antigua Erika anhelaba ser ¿Una nueva Erika? ¿Aurel es un Digimon? ¡Ay! ¡Cuídate! ¿Qué? ¿Dónde está Puyol? Me ha parecido que el servidor de recuerdos nos ha expulsado a la vez ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Qué es Erika? ¿Eh? ¿Qué es ahí? No te había visto En... 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 Bueno ¿Qué os parece? Mi nuevo Yo mola bastante ¿A que sí? Pero qué raro es esto Es la voz de Erika Pero me recuerda un poco a Gormon ¿Pero cómo es posible esto? ¿A ti qué te parece? Lo siento Necesito un poco de tiempo Sí, yo estaría igual Si mi hermana se hubiese convertido en un Digimon Es comprensible La verdad que estoy hecho un día Pero sí es que te parece a Erika Pero con la actitud Me ha parecido Gormon Bueno, la verdad es que las cosas no han salido como yo esperaba Pero el Mui no es tuya ha resucitado No voy a darle vueltas en la cabeza Lo importante es que has vuelto No tenías preocupadísimo Tenga la forma que tengas Sigue siendo tú Bienvenida Erika Gracias Me alegro de estar de vuelta ¿Qué? ¿De verdad? No puedes hacer como la de Digimon Creo que la 4 Que eran los niños que se ponen los armosos Los Spirits No puede ser Erika Y te pones en armadura Los Ethers se están agrupando en el servidor de Erika La Legión ha desaparecido Pero la revolución de Eden no está detenido Los efectos del espíritu de Erika han llegado demasiado lejos Bien, explícalo para todos los ándar Cuando la Eater Legion asimiló la enorme memoria de Erika Adquirió una especie de espíritu temporal Dicho espíritu se extendió por la red de Ethers Hasta los otros Ethers de Eden El segundo recuerdo de Erika Era el núcleo de dicho espíritu Se ha reunido ahí para unificarlo Pero ya no queda rastro de Erika en este servidor Así que ahora se están consumiendo Los unos a los otros Para conseguir un sustituto del núcleo Intentando evolucionar a una nueva forma ¿Una nueva forma? Entonces tenemos que atenerlo, ¿no? Ya es demasiado tarde No recuerdo como era el bol El bol del grupo normal Era un hito gigante, ¿no? Está combinado Perdón ¿Cómo? Es un cerebro ¿Pero qué? Los Ethers han evolucionado a una nueva identidad Por el servidor de juegos de Erika Como su caparazón Y el espíritu temporal como su núcleo Es como un árbol cuyas raíces se extienden por todo Edén Es un ITER-EDEN ¿Y qué? ¿Qué? Es la expansión Es el hacker's memory El cyber-looter es el normal ¿Un ITER-EDEN? ¿Qué es este sonido? El espíritu... Al menos que tenga distintos finales Que no lo sé El espíritu de su interior le causa dolor al ITER Asimilando todo Edén debe haber aumentado ese dolor Porque Edén posee en su interior una cantidad ingente de datos mentales De los humanos, emociones y sentimientos El ITER solo quiere volver a su hogar ¿Volver? Él tiene dos de mis recuerdos Curiosidad por el mundo exterior Y nostalgia por su hogar Parece muy diferente Pero en realidad son lo mismo Quiere escapar de este pequeño mundo Ver uno nuevo Y luego volver a donde pertenece Así es como me sentía Y ahora él quiere lo mismo Es una nueva Erika Hijo ¡Ahí tú eres Erika! ¡Eso es Erika! ¡Yo soy Erika! ¿Hay alguna Erika más? Tenemos que descubrirla Creo que sería lo mejor Pero no para recuperar Edén Quiero que vuelva a su hogar Aunque sea solo un espíritu La erosión se ha extendido por todo Edén Nos enfrentaremos a propios y respacios ¿Aún así? ¿Queréis luchar? Todos somos el ITER. ¿Y a estas alturas extrañas? Hemos venido a arreglarlo todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambio de música? ¿Está acabando el mundo? Las profetías ¿Se hace realidad? ¿El apocalipsis? ¿No está apocalimón? La música de este juego es impresionante Entonces Erika quiere que hagas una última cosa ¡Hagáis una última cosa! ¡Ok! Combate final final Solo tengo un objetivo por ahora Alfamón es más rápido ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a meter pixel? ¿Vas a meter multi-dex? Perfecto Eso no lo imaginamos Que esto iba a pasar Tenemos el objeto Y tenemos El Multi-recuperador X Es para No quita un poquito ¡Hackeamos! ¡Ha sido hackeado! Voy a cambiar Examon Es que Examon no me Examon no No va No va a apoyar tanto Ok No estamos a Gran 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 Dracumon No perdiste el Oryuken Ok Haz tu Mejor aceleración Y Primer impacto Vamos a ver Que tal le pegamos Con una mejor aceleración Y el Oryuken Definitivo Buen crítico El Comón Ok Vamos a aprovechar Que está Gran Dracumon Y una bajada De 30% De defensa Ojo de Gorgona Lo bloquea Pero la defensa Se le baja Nos mete aura Nos va a curar Que no lo necesitamos Y Cubo Vadis Y si Los cálculos Son correctos Ok No pega menos No voy a gastar El Tuno De Alfamón Para quitarnos Le hacemos un básico Normal Getos Tenemos otro Último Superador De X Bien Quiere volver A casa Paso su turno Multiacelerador Nos viene del uso Y con esto Velocidad aumentada Ya debería ser Más que suficiente Estamos rotísimos En daño Estamos rotísimos Y en recursos Estamos rotísimos Y si algo aprendiste De Digimon El El primerito De Digimon El primerito De Digimon Es que Son Items Ganas Termina Oryuken Definitivo Primera fase Supongo Yo me encargo Y lo que yo hice ¿Qué? Y mi Royal Knack Te rompe la realidad ¿Qué? Te siento Toda tu familia Te he hecho Fue mucho Pero se acabó Pronto Volverás A tu hogar Por favor Que ahora Esta Erika No se sacrifique Por favor Que ahora esta Erika No se sacrifique El despedida El despedida Ok Está muy bien Quita Lo suyo Pero Vamos a tener el turno Así que Por la generación Por la generación Y ojo de gorgona En dos turnos Si no lo matamos Nos puede llegar A hacer muchísimo Daño Está muy roto Lo que me dijiste Saito Con el ojo De gorgona Estos 30% De defensa Que baja Muchísimo Oryuken Defensivo Venga Crítico No es crítico Pero Tiene menos Parece que tiene menos Vida Que la Llegada Cambio de forma A magia Reserva 3000 Ok Tiene una Reserva de energía Unas Delibusque No tenemos Nada Así que Con el drag Un spray De vida Pasó El poder Del dinero Y Multiacelerador Lo dime bien Cuenta atrás Uff Eso no me gusta No hay técnica Que valga Tu eres soporte Ya metiste Tu ojo De gorgona Así que Mejora De ataque Aumenta La estadística Va a ser un aliado En 30% Saito Es el último combate ¿Verdad? Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que podemos Tomarnos un cafecito De Kiyoko De Kiyoko Vuelta atrás Dos Hora de crítico Hora de crítico Con combo ¿Cuánto le bajara? Dos mil Cambio de forma Destruction Ok Supongo Que va A hacer Un ataque Potente Así que Tuvo Vadis Y Nosotros Tenemos Tres Digimon Más En la Red Vuelta No me acuerdo Mandaño Mundo Nostálgico Vaya No me Imaginé Que algo Así Pudiera Pasar Pudiera Captula Misión 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 ¿Verdad? ¿Puede Práido ¿Verdad? Misión De Suspita Poder Del Dinero Poder El dinero hermano El problema Es que me quito todos los bufos Eso Lo único malo Otra cuenta atrás Paso por la tercera fase Supongo que solo tendrá 3 fase Aguantó más, eh No sé por qué aguantó más Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, no, no vi qué dijo Muchísimas gracias por ese regalito El buen Mortex Tiene Por ahí No, no murió ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, fue Mortex! Pero, espérate ¿Qué? ¿Fue la Sara De cualquier persona? Ya comió a tu K, ¿no? Quiero volver a casa No sé, voy a tirar esto Está bien, fue Mortex Yo pensé que te la regalaste Exclusivamente a Mortex Ya está, ¿no? ¡Woo! Mira a quien lo termina Galant... Pero es que cualquiera Lo termina Alphamon Sirve Lo termina Galantmon Sirve Lo termina Susanomon Sirve Chausmon Sirve Examon Sirve Solo falta la historia Y... El postgame No lo voy a hacer Porque ya fueron muchas horas Aparte que el postgame Necesita manos No solo Mejora de aceleración Ataque final Mejora de aceleración Ataque final ¿Dónde estamos? Eh, miren Solo el resto de them, ¿no? Sí Ay, es verdad ¿Cuánto falta para que sea 24? Ah, está de falta En una vuelta a la normalidad ¡Lo hemos conseguido! ¡Ahora volvemos a Judy! No va a poder, Erika, ¿verdad? Es que ahora regresas a un Digimon Pero no hay problema ¿No puedes volver al mundo real? Vamos a volver todos a Judy, ¿verdad? Así que no Sábado, Erika No sé qué día estamos hoy, gorda Erika ¿Qué pasa? El mundo ha empezado a transformarse ¿Transformarse? ¿A qué te refieres? Erika, a mí es un combate En la red ITER En el final del 1 ¿Pero se te puede mantener en el Edén? No, no recuerdo qué pasaba con el final 1 En algún lugar lejos de aquí Los elegidos Han salvado el mundo Y han tomado una decisión Como resultado el mundo será reescrito ¡Ah, es verdad! No, no reescribimos el mundo Un mundo donde los humanos y los Digimon jamás se conocieron ¿Eh? Acá te refieres ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? No lo sé Pero puede que vuelva a mi forma humana Se producirán milagros similares por todo el mundo ¿En serio? ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Sí reescribimos el mundo! Tanto que nos volvemos a topar con Kyoko ¡Ay, se movió! Pero con la Kyoko Con la Kyoko 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 Pues nada Nada de transformarse Pero algunas cosas no cambiarán como Erika Sí, suedo Pero al final No lo reescribes suedo Porque cuando tú acabas el final 1 Tú decides reescribir la historia y demás Que te pierdes en el ciberespacio Y te salva al famón Pero luego te vuelves a topar con Kyoko al final Cuando se supone que todo está reescrito antes del accidente o algo así No más Algo así me parece que recordar Erika morirá en el futuro debido a una enfermedad o por lo que sea Esto Esto es inimitable ¿Eh? Ese es el destino de Erika El mundo es injusto Por eso existen los milagros Tengo que tomar una decisión antes de que Erika sea consumida por la transformación del mundo Erika, ¿qué dices? Me alegra que yo hayáis venido a salvarme Esta nueva forma es un milagro que hemos creado Pase lo que pasa a partir de ahora No lo olvidéis nunca Ahora debo decir los adiós Pero ¡Erika! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me está doliendo! ¡Qué guapo! ¡Duele! Espero que hayan oído lo último que he hecho Seguro que así Ok, está pasando lo mismo que nos pasó con el personaje, ¿no? O sea, en una brecha entre... Ok No podías haberte despedido El mundo se ha transformado, como os he dicho Pero has acabado conmigo en este espacio interdimensional, por eso aún no lo notas ¿Te acuerdas de lo que dijo Suedo, no? No podemos hacer nada, pero hay algo que solo yo puedo hacer ahora que estamos en la cúspide de la transformación Voy a ir al mundo digital como Hoodimon Vormón se ha convertido en un nuevo recipiente para Erika, él heredará sus recuerdos Vormón y Erika se han convertido en un solo ser Viviré como un Digimon, por eso no puedo volver a Hoodie He tomado una decisión Sería bueno saber qué le estás diciendo Quiero volver, quiero volver, de verdad que sí Quiero que estemos todos juntos en mi hogar Ojalá pudiera volver a Hoodie y estar contigo, Puyorico, Gochitos y mi hermano Pero si vuelvo al mundo real no me quedará mucho tiempo de vida Y solo le causaría más dolor a mi hermano y a todos vosotros Hazlo por mí Es que lleva tanto sufrimiento Lo siento, no quiero que nadie más sufra por mi culpa Y sobre todo no quiero perder esta forma, ni esos recuerdos Voy a tener que sacar una Erika para antes de terminar Yo no fui la única que deseo de la existencia de Hoodiemon Ryuji, mi hermano, Chitos, si tú debías Decías que Erika sobreviviera, por eso he adoptado esta forma Una humana, un Digimon y todos los datos de recuerdos grabados en Eden Esta es Hoodiemon Yo soy los recuerdos del mundo Si vuelvo a ser humana lo olvidaré todo Lo mucho feliz y lo triste es todo lo que ha vivido en este mundo No quiero olvidar y no quiero perder esta forma Hemos creado un milagro juntos No puedo desaparecer tan pronto Me niego a aceptar mi destino sin luchar Por eso renaceré y me conservaré Y conservaré Y me conservaré Nuestros recuerdos Iré al mundo digital y veré cosas que nunca he visto Y vivir aventuras que aprenderé muchísimo Ahora puedo hacerlo Y es mi única oportunidad Por eso ¿Podrías quedar hasta que me vaya? Pues necesitaría un Tamer ¿Vas a necesitar un Tamer, no? No, ¿qué más tengo que hacer? Vaya amigos te dejo Vaya amigos te dejo ¿Ves el del H gigante? Cuando quieras regresar al mundo de humanos Ves el del H gigante Solo dile que haga sí Listo ¿Listo? ¿Quieres que se vayan conmigo? Los limones de Chitos y de mi hermano te han seguido hasta aquí Estamos ante el nacimiento Créeme que va a ser el mejor hoodie del mundo digital Tienes uno, dos, tres, cuatro 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 Eran siete Creo que sí, eran siete Cuatro de los siete Royal Knights ¿Es mi mejor report? Yo creo que sí Gracias Parece que la nueva vanguardista Será la responsable De proteger el mundo digital Ni yo mismo lo hubiese visto venir Eso es la hora Y te dejo una dispermón Para que no te sientas No te sientas Entre tanto Diles al hermano Y a Chitos De que le escucharé No voy a decir adiós Aunque el mundo cambie Aún seguirá conectado Al mundo digital Así que Seguro que volveremos a encontrarnos Pero Perdón por el belfebón Es el Es el malo del grupo Volvamos Volvamos a nuestro mundo Está todo bien ¿Es nuestra voz ya? Elisa la transformación del mundo Desde un espacio interdimensional Ahora vivimos en un mundo Sin yun Justo como dijo Erika Ya no existe el ciberespacio Llamado Eden La gente vive sus vidas En el mundo real Nuestras aventuras Se desvanecen una a una No sé quién ha decidido esto O por qué Lo único que podemos hacer Es adaptarnos A lo que la vida nos ofrece Como hasta ahora Mientras será testigo De todo el proceso Me hizo una promesa Una que nunca olvidaré Como diría Erika Jamás olvidaré Nuestro sufrimiento Y todo lo que Logramos Con el sudor En nuestra planta La elección de Erika Su nueva forma Su última sonrisa Lo recordaré todo Para siempre Para siempre Lo mató Lo mató Con su café Mira Yo te Lo dije Tenía dos opciones Una Que muriera Erika O que Esto de O que se salvara No la intermedia No la de Se salva Pero Se va al mundo digital Y como un Digimon No esperaba eso La verdad es que Interesante No sé si Creo que no se puede Encantar los finales Y que puede ser Lo mismo que dije Que en otro juego Es increíble Tiene un montón De cosas Que puedes checar A hacer Lo único No sé Lo único Que está De la historia Principal El sistema de combate Es muy muy simple Una vez que ya tienes Los mejores ataques Las mejores habilidades O los mejores Digimons Pues puedes tirar Saito me ha comentado De los combates Que son verdaderamente Difíciles Con Del postgame Y todo Necesitas una estrategia Y como que Digimons En concreto Y todo Para poder No solo aguantar Y hacer varias cosas Hay Digimons Hay Digimons Que tienen habilidades Que están Rautísimas Y que están Muy fuertes Que prácticamente Yo nunca leí Ninguna habilidad De ningún Digimon En el primer juego Después de unas 30 horas Como que lo vi Pero en este Dije No me importa Tú tira para adelante Agarra El Digimons Es Susannomon Susannomon Es muy bueno Ante los últimos Me gusta Me gusta Para adelante Que Galarmon Es uno de los Digimons Favoritos Galarmon Quien es un modo De venga Y así vas tirando Con el Digimons Al final Y poco importa Mucho la habilidad Y demás Que tengan En los entrenamientos De nuevo No hay mucha necesidad Si llegas al nivel máximo Se puede romper Muy rápido El juego De hecho Antes de 20 horas Ya estaba roto El juego Así que Podía sacar cualquier Digimon Con un poquito de esfuerzo Y esto De un tiempo En el Penúltimo video Creo que dije Que iba a levear Para ya La última fase Del juego El leveo De llegar a nivel 70 A nivel 99 Y me tomó 10 minutos Una vez que ya tienes Todo lo que necesitas Y es muy rápido Y puedes salir Con los Platinum Número Pero pues La verdad Entonces El combate Ya no se siente Tantas desafiante Pero eso ya es culpa mía Porque también quería Apresurar El ya por fin Terminar O dejar de jugar A los Digimonos Prácticamente Hicimos 26 videos Serían 26 horas Viendo El juego Y Habré hecho otras Fueron 26 40 horas 10 horas De farmeo Y 4 horas En secundarios Y demás Que pasa rápido Sin leer Ni nada ¿Qué estaba haciendo? Me quedan bobado Así Ah, iba a la cafetería Me esperan Me esperan En hoodie ¿Yo no voy a encontrarla? Yo no voy a encontrar A ver ¿Quién me espera En hoodie? Buenas ¿A la EVO sale? ¿Sí? A la EVO No sabía que lo he visto Ey Por si no me ha dado trabajo En el departamento tecnológico De Kamishiro ¿Se lo han dicho a sus padres? Sí Están muy contentos Se lo ha hecho pasar Ekanut Ah, es verdad No se murió A sus papás Ahora por fin Podría agradecerles Todo lo que he hecho Por mí Y no tiene hermana Soy su único hijo Ya tiene trabajo Estará Súper orgulloso Ay Me duele Pues habrá Pues habrá que celebrarlo Me apetece No Vistek Queda junta ¿Vienes Yu? Claro Si nuestro líder invita ¿Y qué más? Invítame tú Que es una fiesta En el menor ¡A que yo Es muy buen hacker ahora! Si crees que Que nadan billetes Si voy al instituto ¿No? Ya son parejas Son parejas Son parejas Y tú qué Entonces te hace Invitarlo a un bistec La puerta Por favor Que vaya a abrir Le salga Una imagen De Erika Nada más Va a empezar Entonces Esto 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 ¿Qué? ¿Qué haces? Vamos Otra vez Me apetece Sushi No es lo que esperaba No es lo que esperaba Espera ¿Todavía hay más? ¿Todavía hay más? Mundo de gil Hay dos guardadas De una parte de acá Dos de la parte de acá Mira Eran 18 capítulos Al final Ahí están No es 19 Y pues bueno gente Vamos dejando Hasta aquí El video Y la serie Terminamos Digimon Cyberloot Hacker Memory Después de haber jugado El total Entre Con el primero Termina 44 horas Y con este 45 horas Más Decimos Más La serie Y los videos Lo dejan aquí Es un juegazo Que siempre vale la pena El sistema De combate Lo único Ahí Que puede Ser un poquito Sencil Hasta cierto Punto Con las batallas En equipo Pues es Una evolución Pero no Tanto Me gustó Sobre la última Con los hit Que te daban Esos bonos Con un puntaje No que el puntaje Esa la victoria No sé Lo sentí más Interesante Pero la verdad Que es un juegazo Vuelve mucho La peli Y es muy Muy divertido Digo 90 horas Y si quiere Hacer el El postgame Y todos Los demás combates Que van a ver Serían Brutalísimos Pero No creo que lo vaya a hacer Pero bueno gente Sin más Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Espero que se les hayan pasado Muy muy bien Ya saben que yo No me digan que apoyan Y nos vemos En el próximo video Y en la próxima serie Adiós